La estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Pégate a mi cuerpo que con tu cintura se ajusta Callate y no me hagan preguntas Ese pelo lacio pasa dos mesitos de gimnasio No tienes volando en el espacio Cada día me sorprende más mi canción del termómetro, la verdad Fíjate que es una bonita manera de arrancar los chismes Claro que sí, porque desde Colombia, Argentina, Panamá De todos los países de Latinoamérica Le traemos chismesitos Y mira Javito, algo que tenemos aquí es que Cada vez que oigo llegar a los chismesitos Nosotros te decimos uh-huh Gritamos uh-huh Pero antes que todo, sos chismoso ¿Te gusta el chisme? Me entretiene, me entretiene A todos nos entretiene A todos nos entretiene Pero no me gusta ser parte del chisme ustedes Ay Javito, mira que conmigo todo se puede Mira que este segmento Mira que te voy a decir que cuando anduviste por Grecia Anduviste por toda Europa Aquí, aquí, aquí saliste a... De mi lecuita salieron cositas Aquí saliste a bailar Yo no sé eso La foto de Javito Necesito ver eso La foto de Javito en Grecia Así mire familia, así Mire familia, llegaron los chismesitos de hoy martes Y miren y vamos a comenzar Porque precisamente otro tiktoker Que le voy a decir que yo lo admiro muchísimo Porque él comenzó haciendo tiktok súper entretenidos Allá en Olancho Y la verdad que sí me ha sorprendido Y estoy hablando nada más y nada menos que de Rolando García Que le voy a decir que nosotros los mismos hondureños Siempre criticamos al que le va bien en la vida Sí, creo que es normal la gente Aparte de eso la gente siempre transversa la información Porque están hablando de una residencia O que se casó con alguien No, nada que ver Es un permiso que él tiene como estudiante Porque él está estudiando Entonces él ya tiene su permiso para poder estudiar Con todas las de la ley allá Y ya puede venir a Honduras y todo eso Pero como nos encanta el chisme y hablar de más Ya andamos hablando de que se casó y todo eso Pero no, es un permiso porque él está estudiando adoptación En España Sí, y le voy a decir Carlos también Que él en otro tiktok Que ustedes lo pueden ver en sus redes sociales En tiktok como en Instagram Él explicó también lo que está explicando Javito Y sobre todo Él llevó y grabó a las personas que le ayudaron A los dos abogados Que le ayudaron a conseguir este permiso Como te digo y como dices Javito Todos pensaron que como él lo puso Ya soy oficial Entonces claro Vos sabes que siempre es bien complicado poner algo Porque la gente La gente ahí está Te dice No, pero ahí es donde cabe Yo soy responsable de lo que digo No de lo que la gente piensa Claro Sí, pero bueno Son las redes sociales Son las redes sociales Y de las redes sociales Puede pasar lo que sea Tenemos la verdad Muchos éxitos a Rolando Porque no es nada fácil Yo a veces miro sus tiktok Cuando me salen para ti Que él a veces está como deprimido Porque está solo Y es bien complicado Estar en un país Que es totalmente diferente A lo que vos estás acostumbrado Májelen o Lancho Que está con su paquita Que con sus chanchitos A estar en un Sí, porque si no es total Y a su edad A su edad ustedes Porque él se ve grandote Pero solo tiene 20 años creo Sí, 20, 21 años El hecho de estar en el extranjero Preparándote El hecho de estar en el extranjero Lejos de tu familia El hecho de estar en el extranjero Como ya lo mencionaron Solo Creo que vuelve la aventura Un poco más compleja Sí Pero al final Vamos a ver que va a valer la pena Así es Así que te deseamos Lo mejor de los éxitos Rolando Y cuando vengas aquí a Honduras Aquí vas a venir a echar chisme Conmigo Y por otro lado De quien le encanta el chisme Le fascina Y no solamente lo dice También está en el chisme Y usted lo vio aquí Precisamente ahí está la fotografía De Café Caliente Estoy hablando nada más y nada menos Que de Sandres Porque ahora está envuelta En una nueva polémica Porque se rumora Que esas dos capturas Que usted está viendo ahí Son de su Whatsapp Y de su Instagram Diciendo que él Pues va a vender su cuerpo Va a vender su cuerpecito Al mejor postor Opinen ustedes Porque eso es bien complicado Y después dicen que no Yo creería que Yo creería hasta Lo mucho que puedo conocer Lo poco Que lo hace en forma jocosa No creo que en realidad Sea como tal Más que todo Es como para crear La plantación Creo que es una estrategia De contenido Sí No puede ser No sé Pero si lo va a hacer Bueno Cada alma Cada vida Cada cuerpo Y si lo va a hacer Que le vaya bien Mira Algo que te voy a decir Uno con su cuerpo Puede hacer Lo que realmente quiera Pues eso Tampoco es que está mal visto Pues porque Hay muchísimas personas Que hacen esto Y que ganan un bien Pero si Sandres Va a incursionar en esto Pues que tenga muchísimo cuidado Porque también El que siempre está envuelto En varias polémicas Le pueden sacar algo Que no Y vos sabes Que es bien complicado Sí, no, yo sé que Sandres es una persona Muy inteligente Se sabe mover En lo que son las redes sociales Se sabe mercadear Por así decirlo Y en esta ocasión No creo que sea la excepción Él siempre sabe Cómo mantenerse Vigente En lo que es el chisme Y lo que es la farándula Y en esta ocasión Pues yo creo que Viene siendo eso Viene siendo como Una pequeña bombita Que él soltó Como para hacer Que a ver hasta donde llega Claro Sandres es una persona Muy inteligente Él sabe facturar Sabe moverse Él sabe facturar La verdad Y miren Pasando de los chismes nacionales Pasamos a los internacionales Porque la semana pasada Pues todo en este mundo De la farándula mexicana Se dio que Irina Baeva Y Gabriel Soto Habían terminado Y ahorita Vamos a escuchar Unas declaraciones Que dio Irina Baeva Porque ella dice Familia Que se dio cuenta Que había terminado Su relación Con las publicaciones Que había puesto Gabriel Soto Así que vamos a escuchar Sin mi consentimiento Yo no lo redacté No sé por qué Mi nombre está ahí Sí Se me notificó Y sí Me tomó por sorpresa Porque días previos A esto Estábamos juntos Jamás En ninguna De mis relaciones Que he tenido Yo le he sido Infiel A nadie La gente Que me conoce Sabe que yo soy La persona más leal Y cuando yo estoy De lleno Con una pareja No hay forma De que voltee A ver a un lado Pero Ni por error Simplemente Eso no existe No Hay para mí Otra persona En el momento Cuando yo estoy Con alguien Compartiendo mi vida Y construyendo una familia Jamás la hubo Jamás Escuchen bien Todavía estamos juntos Pero Irina Te puedo decir algo Si lo ves Por alguna red social Aquí Carlos José Está disponible Dice Y que puede Tu corazoncito Lo puede sanar Claro Lo puede hacer Cualquier cosa Sí La verdad Que es una mujer Muy guapa Muy talentosa Y en esta ocasión Raro que en la forma En la que se dio cuenta Creo que es algo atípico No creo que es la forma Más correcta De hacer las cosas De hecho Yo incluso hasta pensé Que vivían juntos Vivían Y el hecho De que se haya dado cuenta Por una publicación De unas fotografías Me parece Nada caballero De parte De Gabriel En esta ocasión Así que Mi amor Como diría Ivo Rubio Mírenme Aquí en Honduras Aquí en Honduras Que en el apartamento Que ellos dos vivían En Polanco Si no estoy mal Ella todavía Está en el apartamento Porque Gabriel Se lo dejó Mientras Ella conseguía Un apartamento Es que Y él está viviendo Se rumora Con otra chica Entonces Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Véngase Yo no la prometo Yo no la saco Del apartamento A usted Lo regalo En la mina flores Usted va a tener De todo Están diciendo Te digo Porque viene De todas partes Bueno Hay que tener casita Por todos lados Mi amigo Tiene por todas partes Y mira Chicos Javito Y Carlos Seguramente Ustedes se murieron De la risa Pero no risa Como mala Sino que Cualquiera Nos puede pasar Y es que Esta turista En el Reino Unido Se quería tomar Una foto Con uno De los caballos De la Guardia Real Y miren Lo que le pasó A la pobre Ya me imagino O sea El susto El dolor Y sobre todo Después El gran Monetón Este tipo de videos Es bastante recurrente En lo que es Con este tipo De caballos En lo que son De la Guardia Real En Londres Normalmente Los caballos Pues no están Acostumbrados A estar Con una multitud De gente De gente tan cerca Y yo creo Que es una manera En la cual Ellos Dan Un aviso A no me siento Cómodo O denme mi espacio Incluso yo No hace mucho En que anda en la red Yo traje uno En el cual Solo una persona Que en realidad Conectó con el caballo Pero si ustedes Se fijan La persona Era como imagen Indígena Tenía esas raíces Y ella lo tocó Y fue esa conexión Natural Con el resto De nosotros Que no estamos Acostumbrados A tener caballos O a verlos seguidos Ni ellos a nosotros Pues creo que Es una reacción Normal Creo que entró En estrés Creo que entró En estrés Tanta vaina Tanto ajá Pero qué rando En ustedes Sí, fue algo Horrible Oiganme Miren El hecho De que solamente Que te muerda Un perro Por ejemplo Si es algo Imagínate un caballo Alguna vez Te han mordido Fíjate que no Ni un perro Ni un animal Ni un gato Ni un león Tal vez mi primito De dos añitos Ningún perro De dos patas No, tampoco A vos si va Hay un par de gatas Que por ahí En la colonia Donde yo vivo Pues mire Abundan Y a veces me han arañado Y todo Que lo sé Es que las gatitas Son así Y son bravas Y es culpa O sea, yo Fíjate que yo tenía Mala suerte Cuando estaba pequeño A mí Los perros me mordían Nada Me miraban y me mordían A Raiti también Porque está haciendo Ah, no A Raiti Si usted la viese Siempre anda marcada A Raiti Siempre la andan mordiendo Un montón de perritas Por ahí Ah, bueno Ella dice, ¿verdad? Yo no sé Yo qué le puedo decir Yo solo estoy Para darle el chisme Raiti tiene su chihuahuita No, Raiti tiene su chihuahuita Sí, guahuita Y miren familia Por otro lado También Bad Bunny Sorprendió A unos A un grupo de niños En un campamento De verano Porque ustedes saben Que en esta zona De Estados Unidos En México Y en Puerto Rico Están de vacaciones De verano Pues él Los sorprendió Y qué bueno Porque Bad Bunny Hay veces que la gente Lo critica Por hacer cosas malas Pero siento que Él hace las cosas Así como callado Creo que lo han tenido Como creído Como un poco agrandado Y todo eso Pero todo es marketing Ustedes Todo es marketing Y al próximo año Avístenme para irme A este campamento Porque necesito estar Así de cerca de él De verdad Yo también Y miren familia Estos fueron los chismecitos De esta mañana ¿Te gustaron los chismes? Estuvieron buenísimos Estuvieron buenísimos ¿Te gustaron? Y los que faltan Y los que faltan Y los que faltan ¿Te sabes algún chisme Que nos quieras contar Y que Todavía no Pero cualquier cosa Yo te escribo Mira que Te gustó Porque estaba Tando chisme No eras el chisme No era el chisme Entonces eso me gustó Eso me gustó Cuando yo sé Por estar fuera del ojo Así no Así no Mira que Carlos José Siempre es chisme Fíjate que yo no sé Por qué siempre me andan ahí Jalando para el segmento De chisme ¿Será que Lo tuyo Lo tuyo es el chisme Creo yo Y miren Y algo Algo Antes de irnos Familia Quien también estaba De vacaciones Después de ganar La copa América Es Messi Y Antonella ¿Y saben qué es lo mejor? ¿Qué cuerpo de Antonella? A mí me encanta El cuerpo de Antonella Esa imagen por favor Un par de segundos No Esa no Esa no La anterior No Que buena imagen ¿Sabes por qué Lo estamos pasando? ¿Sabes por qué Lo estamos pasando? Porque Messi y Antonella Saben quién es KK ¿Se puede imaginar? Que buena imagen Porque en su caption Ella puso Antonella Subió estas fotografías Que estamos viendo Y puso La canción de KK Con esa imagen Yo creo que diría Tengo un plan Tengo un plan Buenísimo ustedes Que cool Mira ahí Estamos viendo a Luis Suárez Con su esposa Hay un tiktok de eso ¿Verdad? Más adelante Javito y Maltos Lo pueden enseñar Porque yo me acuerdo Que yo vi a Javito Bailando ese tiktok Sí, es cierto Y creo que Estás pasando por Europa No sé si lo hiciste Sí, lo hice en Grecia Me parece En Grecia lo hizo En Santorini Era pantalla verde Decía la gente Decía la gente Que era pantalla verde Porque el mar no se movía Y que no se veía movimiento Era pantalla verde Mira aquí En estas rayas azules Es lo más parecido A Santorini Así que lo vamos a hacer Familia Y con estos chismesitos Que estuvieron súper buenos Pues nos vamos a ir Con Ray T Porque tienen más Para todos ustedes Dice que si no tira la cuota Que la apriete Pa' que vea la nalgota Ella sabe que está buena Que ya está bien ricota Va cubriendo la cuota Entra error